Mi experiencia en el programa de la compañía fue muy enriquecedora. Nuestro emprendimiento se basó en la reutilización de pallets reciclados para poder hacer muebles. El proceso por el cual nosotros pasamos al tratar de hacer el emprendimiento EcoCraft fue un poco dificultoso al principio porque como somos todos menores no podríamos utilizar algunas maquinarias, pero con el apoyo de nuestros padres logramos que eso suceda. Ellos nos ayudaron mucho y nuestros docentes también. Sí recomendaría el programa porque el programa te da la oportunidad de desafiarte a ti mismo, conocer cosas nuevas y básicamente desarrollarte como persona.